Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta tutelenovela favorita El Maleficio Capítulo en el que miraremos muchas cosas interesantes las cuales no te puedes perder por nada del mundo Pues bien lo que miraremos en dicho capítulo de El Maleficio será el como la tía le comenta a Beatriz que debe demostrar autoridad ante todas las muchachas ya que esta no es cualquiera persona hoy en día sino que es la comprometida de Enrique Di Martino por lo que deberá demostrar autoridad a sí misma Así que dicho capítulo será bastante interesante recuerda suscribirte a este canal tutelenovela día a día Si es que este video fue de tu agrado que tengas una excelente noche y nos estaremos viendo muy pronto en un próximo video